¡Suscríbete al canal! Recordando las peleas que tenía con la cantante Ilse cada noche de concierto, en una entrevista en Monterrey, dijo que ella sí sabía que era un montaje pero Ilse no, y ella recibía la orden de hacerla enojar. También se recuerdan las polémicas críticas a Jolette. Jolette. Yo ya no veía la actuación, por el chicharo me estaban diciendo ya va a llegar Jolette, va a pasar esto y esto, mira la cámara, tienes que decir esto. La señora, la mamá pasaba y nos gritaba unas cosas horribles, en los cortes los hermanos se peleaban con el público, uno o dos veces nos tuvieron que sacar por camerinos, yo no pude llegar a mi casa, yo la pasé muy mal, las letras rojas dice que todo es a favor de ellos, entonces yo no podía renunciar, yo necesitaba el dinero. Este infierno que pasó fue horrible, para mi familia, mis hijos en la escuela, fue espantoso para todos, y a partir de ahí dije, nunca más. Dijo que Arturo López Gavito no aceptó el chicharo nunca, que él siempre habló con voz propia, pero a ella le decían que acabará a Ilse. Anda en las redes, memes, se burlan de juez de la academia por su peinado no quiso decir el nombre del alto mando que le ordenaba tales cosas, pero si dejó claro que pidió disculpas a Ilse, y que espera que la haya perdonado de corazón, pues ella, básicamente, no, tenía de otra que hacer escándalo. Mira, Kate, The Lost, decide hablar sobre lo que sufrió durante la serie precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!